¿Por qué me dejaste aquí ardiendo? No merezco todo esto Y entre paredes mis heridas crecen y crecen sin cesar Y lo intento pero sé que no sanarán Dime por qué no te importe, te di todo de mí Mi sangre y su dolor te los di Dime por qué, dime por qué siempre estuve para ti Como nadie más y te fuiste sin avisar Duda crece en mí Vamos dime quién eres en realidad Destruyes todo a tu paso sin pensar Confiesa por quererme así sin piedad Jamás debí confiar en ti, es la verdad Al final fuiste aquello que no prometiste ser Y la culpa me persigue sin final Duda crece en mí Duda crece Duda crece en mí Yo Caminé junto a tu vera Mis dedos, nada que yo temiera Por tu vera Por tu amor Mi refugio y salvación Y ahora es mi maldición Vamos dime quién eres en realidad Destruyes todo a tu paso sin pensar Confiesa por quererme así sin piedad Confiesa por quererme así sin piedad Jamás debí confiar en ti, es la verdad Duda crece en mí Duda crece Dime por qué No te importe Te di todo de mí Mi sangre y su voz Te los di Dime por qué Dime por qué Siempre estuve para ti Como nadie más Y te fuiste sin avisar Duda crece Duda crece Adiós Duda crece Duda a crecer, duda a crecer